¿Dónde estás? Puta Me duermo aquí Ven por culo Vale Eh, porque por así Por algún casual No he encontrado resto Pero literal, eh Macho No puedo, ni supere eso Es que ¿Sabes lo que te maté con la cabeza? De repente escuchar en la tele En la cabeza Dando ¿Han atentado contra mí? ¿Cómo? Estoy en plan Le habrá pasado como a Maduro Que le explotó un trombomba Le habrá pasado como Como a alguno de estos Eh, el atentado La he golpeado en la cara Tres veces No es verdad Es que ni si Es que ni siquiera le han golpeado Le han hecho el típico Venga campeón Lo que te dice tu tío Cuando le hagas a la fiesta de navidad, tío O sea, como Como muchos Han atentado Sobre su ego Eso sí Ahora, también te digo Hay que tenerlo así de gordo Para tener ego Ese señor Pero bueno Mira Tienes razón Si cuando tienes razón Tienes razón, ¿vale? O sea No puedo decir nada al respecto Ahí Normalmente me quejaría Pero joder Es que se lo ganan a pulso Me cago en Dios Como Pero respeta Eh Eh Protege a tu gente Digo Que me den un chance Que me den un chance Para hacerlo ¿Qué tenéis? ¿Playa? ¿No? Tenemos un monumento Hacia Ah, no es verdad Que el carapó ya lo quitó Pero aquí no tenéis playa La verdad es que me da todo el asco La playa Con lo guay Lo bien que se está desviendo el mar Te tiro agua, eh Te hago No, para eso me voy a hablar Tira Luego te vas a tener que duchar Porque vas a salir salada Sí, la A mí me gustó muchísimo A ver, el pelo no Que asco A mí siempre me ha dado un asco La sensación de estar salado No puedo No puedo No puedo, eh Te lo juro Salgo Salgo del agua Y digo Quiero optar No En las playas estas Que tienen las típicas duchas En esas Me lo puedo llegar a pensar Pero como sean duchas Del agua Del propio mar Come mierda Come mierda Yo me quiero duchar Para quitarme la sal No para echarme sal El prebaño es De repente abres eso Y es literalmente Te cae sal Si era la polla Te haces un marinado De repente Yo lo pillo La gente que está duchando En la playa Y le echan más shampoo todavía He visto a gente Búrgulosa A punto de matar A alguien No hace una gracia Yo mataría, eh Yo mataría Yo sería un No Que luego por lo que sea Es como Están Como que van a pegar a alguien Ven que hay alguien Entonces como Muchas veces Otras veces Lo primero que miran en la cámara Como Si me están No me gustan grabando No voy a quedar mal Delante de toda la sociedad Claro No Claro Lo primero que hacen Imagínate que eres tú El que está echando el shampoo Si lo primero que hacen Es mirarte Es mirarte Y arrancarte el alma Con la mirada Y de repente Siempre hay un Jaja Soy Salud It's a prank, bro Como no Como no Si, si Ya has terminado el vídeo, ¿verdad? Si, si Vale Eh, donde Donde está el cobal No, donde está el cobal Aquí Fiumbi Fiumba Trunqui Trunca Fiumba 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 ¿Por qué? Jajaja Eso no lo he visto venir La verdad A ver ¿Lo quedamos? Vamos a probarlo Mira como sube Gua, tío Esto no sube Cinco minutos después Vale, pues Total, eh Vale, pues Podemos hacer Filas Bastante tochas De esto Que lleven A eso Que lleven A un almacén De energía Tú verás Gua, pero Mucha honra Vete a la mierda Ah, Diego ¿Te imaginas que ahora explota? Porque tenía energía No lo he pensado Hubiese sido bastante peligroso Lo que he hecho Pero explota modo nuclear O sea, te explotan Todas las granjas De todo Todo, todo En plan Tú, tú Llego Llego ahí Llego al No, hay nubes Si gana la luz Si, si Si gana la luz De repente Sale bueno Voy a hacer el chiste Porque Porque estoy en Twitch No voy a hacer el chiste Porque estoy en Twitch Pero Dejémoslo En Personas Personas asiáticas En cierta En cierto momento Histórico Allá Como entre Entre el Cuarenta y el cincuenta Dejémoslo ahí O no Vale Ehhh Claro, no Es que eso Simplemente Es un generador Eso no es para cargar cosas Para cargar Cosas Para cargar Cosas Te imaginas Pones Pones cargar Cosas Y te sale Para cargar Cosas Tengo que hacer Lo que has visto Antes Lo que has visto Antes Lo que has visto Antes Supuse Supuse Que te ibas a olvidar Así que lo he dejado De fondo Ah Porque El ostrum De los cojones Vale Esto es lo que yo necesito Vale Con todo lo que he picado Por cojones Tengo que tener Mínimo Uno Si apareces aquí Pero cantidades Eso quiere decir Que Aquí No aparece Entonces Estoy por Cuando termine Esto Llevarlo al nether A ver si cuela Ponerlo en el techo Del nether Y que baje Y probar ahí A ver que pasa Ni tan mal En verdad Hablando del nether Es verdad Porque tú estabas En academia No lo has visto El segundo esqueleto Este Este fue el segundo esqueleto Que maté Y ya que no tienes suerte Tengo una suerte De mierda Pero se conoce Que en minecraft Se conoce Que en minecraft Por lo que Toda mi suerte Está en minecraft Toda Toda Luego Cosas a A tal Tengo ya Todo lo necesario Para ir a lento Tú PIRU Con el canon Necesitabas El del fiel ¿No? ¿No? ¿Puedo antes? ¿Cuál es? ¿Tienes? ¿Y? Si que te he hecho cosas Mientras te he hecho Y también tengo Blaze Y dirás Wow ¿Cómo? Pues básicamente Por esto Por eso Tengo Ese Ese punto de respawn Se va a quedar Ahí Así que Tengo que buscar Otro En este mundo O en el nether O en el end O en su puta madre En algún sitio En algún sitio Tengo que encontrar Alguno Te voy a engañar ¿Puedo estar así? Porque como En minecraft No suena casi nada Te escucho todo el rato Tío Es la hostia Hola oveja Te quiero tamear ¿Qué eres? Es una hada Lo quiero ¿Tiene cara de gilipollas? No Antes te quedaría Ah no 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 tiene cara de gilipollas Son 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 pestañas Bueno a ver Un poco gilipollas Si que es Ah no Si No 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 Vale A ver Las vallas Le cuestan Las vallas Por lo que sea Le cuestan Se acaba de autoencerrar Se acaba de autoencerrar O pude salir O pude salir Hola ¿Te acuerdas que el otro día Es que me acuerdo de acordar Estuvimos hablando de fedoras ¿Te acuerdas lo que son las fedoras? Fedora El gorro El gorro que te dije Esto es una fedora Fedora Con F Si Ah si El gorrito ese En el traje Es 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 Le digo Le digo Ya A mi familia Guau ¿Sabes lo que molaría con el traje? Una fedora Y me dice Guau Pues tu hermano Justamente El otro Ayer Mandó una foto De que han encontrado Por aquí De cerca Yo Pro Yo Pro Mi hermano Finalmente ¿Te has escuchado algo? Eh Se lo tengo ¿Te pude salir? ¡Tu madre! Hoy está gratis Pero ¿Cómo a subir? ¿Qué era que se ha dado choque? ¿Y cómo? ¿Por los qué? ¿Por los qué? Es que pues no lo había pensado Aunque aquí en teoría No pueden salir Pero por si acaso ¿Sabes? Porque ahí sí que pueden Oye Fuera coñas Se ha quedado enterrado No sabe salir Bueno Oficial mío Oficialmente Eres mío Es que mira cómo mueven Los piesesitos Es que se la sopla La gravedad Es la polla Sí pero Cuando lo mueve Tendría que ir para arriba No para abajo ¿No? No Pero ¿Por qué se hacen un hombre? ¿En código le haces un bebé o hasapo? No No ¿Por qué no se habla Bob? No ¿Por qué no pone No Es que va a aparecer Como un hombre Es que ... No ¿Por qué? ¿No? O ¿No se me身a? Vale, a ver, eh, 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 estoy pensando No, generator, no, eh, ¿cómo? Sí, pero, eh Eh, all right, eh Y me voy a preguntar cómo se escribe cargando Y de repente algo en mi cabeza he hecho Chau, chau No, 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 escúchame, ven, te saco todos los que no quieras enseñar. Es que no quiero enseñar nada. Tenías 7 años en esas fotos, rojo. Pues te quito todo de aquí. No voy a enseñar las fotos sin gracia, una mierda, que me pongo un pelo nuevo, no voy a enseñar las fotos. ¿Qué le voy a aprovechar? Me pongo a hacer fotos yo y se las meto en su cámara. Es la foto más random del mundo, tío. Hago fotos yo con mi cámara de mil y pico, pa' vos. ¿Te imaginas? ¿Qué es? Fotos ultra HD, tío. ¿Y qué se queda como? ¿Qué? ¿Esta cámara? En plan, ¿qué? Como si con 7 años era una persona muy madura que hacía fotos a... todo, bueno, muy buenas fotos. Yo si quieres que lo haga, yo lo hago, porque a mí me gusta hacer fotos, ¿sabes? A mí también, solo que no toca nada. Y ni cámara. Ni en el móvil ni en... Me gusta hacer fotos. Pues haz fotos. ¿Con qué? Se paró otra cabra en el móvil. Me voy con mi vida, tío. Eh... A ver... ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo...? ¿Cómo que esto es Wi-Fi? ¿Cómo puede ser Wi-Fi? ¿Qué? Sharing Raid... ¿Qué? 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 No, vale. Un apoyo. A ver... Discharger... Esto es lo típico para descargar cosas Por eso En plan Que borde eres Si es que no puedes Simplemente Para tener una confirmación Vale Vale Pues voy a hacer el descargato Solo por comer ya Energy Vamos a probar por Energy Esto es eso ¿Qué? Energy Detector Con el control izquierdo Deberías decirme cosas Pero no me dices cosas Dime que no puedes un viejo Podría ser mi tío Es mi tío Le puedo mandar un Ah no es que es un grupo Si puedes Si está un joaquín Adolfo Hola buenas Vengo a decir Que podría ser mi tío Me flipa Por favor Sé mi tío Ya está Solamente leo Si lo peor es que si Uso menos Mi móvil Que el tuyo O sea Ese es el punto Eh Aquí hay mucha cosa Que yo Yo me pierdo En el mercadón Literalmente O sea O sea Quiero decir Yo me Yo me pierdo Normalmente